Venimos llegando a Target y parado obligatorio aquí en esto, donde todo cuesta $3, $5 y $1 y miren que bonito está. Calabacitas en diferentes materiales. Estas se parecen a las que compré en $1, pero estas están un poquito más grandes, pero me encantan. Miren, si no quieren gastar tanto en decoración, porque pues Rapid usa cambia de estación a Navidad. Aquí hay cosas muy bonitas, miren esto, miren Alexander, muy bonitos, a $3, esas cobijitas, miren. A mí me gusta muchísimo el color verde. Max, ven, miren, allá abajo vemos cocines, a ver más cosas. Miren qué bonitos, me gustan. Miren todos mis colores. Miren, acá ya estoy en el otro área de decoración y miren aquí están las típicas bolitas que sacan cada año. Y miren esos bases. Me gusta esa negra. Miren estas que lindas, estas calabazas. Me encantan. Este es como color ámbar. Está súper bonita. Aquí está esta otra parte. Miren estos están, no los había visto, están gigantes. Antes se quedaron como casi 1.4, como un litro y medio. Están lindos, pero se me figuran de humo. Miren qué bonitas. Miren este sillón, qué bonito, me encantó. Está cómodo. El sombrero que le puse a Alexander. Está cómodo. Miren acá está esta otra, también está muy lindo. Este me gusta como para una recámara que esté muy grande. Mi recámara está chiquita y no. También aquí. Miren, en esta Target, donde vine, está un Starbucks ahí adentro. Y preguntamos a ver si había muffins de calabaza con queso crema, creo. O cheesecake con queso crema. Y aquí sí tenían y compramos. Así que nada más que ahorita no nos lo comimos hasta que ya estamos en la casa. Pero en muchas siendas ya está agotado lo de calabaza. Así que de una vez me lo llevo y también llevo crema para mi café ya de calabaza. Pues ya llegué de Target y no necesitaba tantas cosas. Solamente quería ir por esas cápsulas para mi cafetera. Y también me traje esas bebidas que dan energía. Me encanta la de uva. Es mi favorita. Y miren, agarré esa calabacita. Parecida a las que traje, pero está un poquito más chiquita. Agarré esos rice cakes que me encanta ponerle peanut butter y banana arriba. También traje limones, aguacates y yogur griego porque ya se me terminó. Y ese me gusta. Y también esos yogures de calabaza también están ricos. Bueno, a mi hijo es el que le gustan. Y esa es la crema para el café que les digo que me encanta. Y pues aprovechando que ya la tienen, de una vez me la traje. Es de leche de almendras y de avena. Y también agarré ese jabón para la cara que es para piel de normal a seca. Así que ese me encanta. Ya se me había terminado. Y pues de una vez. Y ya eso es todo. Y también esa, no sé cómo se llama, pero la agarré ahí en el área de donde cuesta 5 dólares. Y es para poner decoración. Y me encantó el color. Y pues... Y ya está.